Muere la reina Isabel II a los 96 años A través de la cuenta oficial de Twitter de la familia real se ha confirmado el fallecimiento de la monarca británica que gobernó por décadas el Reino Unido. La noticia se da a conocer después de fuertes preocupaciones por su salud. La reina murió pacíficamente en Balmoral esta tarde, se podía leer en el Twitter oficial. El rey y la reina consorte permanecerán en Balmoral esta noche y regresarán a Londres mañana. Acotó la familia real en el triste anuncio publicado este 8 de septiembre. Temprano anunciábamos que el mundo entero estaba centrado en la reina Isabel II luego de que los médicos oficiales de la monarca confesaran una seria preocupación por el estado de salud de la monarca de 96 años de edad que ha ocupado el trono por décadas. El príncipe Carlos, su esposa Camila y su hermana la princesa Ana están con la reina en el castillo Balmoral. El príncipe Guillermo también está rumbo a Balmoral, al igual que su hermano el príncipe Enrique, su esposa Megan y el príncipe Andrés. Tras la muerte de la reina Isabel II se activarán una serie de planes cuidadosamente construidos que han estado vigentes desde la década de los 60 en un proceso denominado Operación London Bridge. Es una serie de documentos obtenidos por político. El año pasado el plan de seguridad se describe en su totalidad detallando todo desde cómo se compartirá al público la noticia de la muerte del monarca hasta cuándo ascenderá el trono el príncipe Carlos. También incluye detalles sobre lo que sucederá durante los 10 días posteriores a la muerte de la reina, incluido a dónde irá su ataúd, cómo el primer ministro abordará públicamente la noticia y cómo el príncipe Carlos pasará sus primeros días como rey. El nombre en clave de la reina Isabel es London Bridge y una vez que la noticia de su muerte se comunique desde el palacio a las partes correspondientes, se utilizará la frase London Bridge is down. El puente de Londres ha caído. Esta noticia sigue en desarrollo. En las próximas horas saldrán más detalles al respecto. Les ha informado Santiago Guevara para Mundo Now. Por más de 40 años, Mundo Hispánico ha sido referencia informativa en el estado de Georgia. La constante evolución y las necesidades de nuestra comunidad nos llevó a transformarnos y expandirnos por todo el territorio estadounidense hasta convertirnos en referencia informativa para todos los hispanos del país. ¡Vive el cambio! Mundo Hispánico punto com, ahora es Mundo Now. Dos generaciones de información y entretenimiento al alcance de sus manos, ahora en español e inglés. Mundo Now cuenta con ocho millones de usuarios únicos en nuestra página web cada mes. Más de doce millones de seguidores en redes sociales. Dieciséis premios Emmys en apenas tres años. Y en este dos mil veintidós traemos para ti nuevo contenido. Mundo Narco conoce las historias de los jefes de cárteles de drogas más poderosos basados en hechos y testimonios reales. Mundo Inspira. Los pastores Emilio Schumann y Eli Chávez nos guiarán en el camino espiritual para llevar una vida cristiana plena. Mundo Policial. Mundo Policial. Vive en vivo todos los operativos policiales de la mano de nuestro reportero Mario Guevara. Mundo Legal. Todas sus dudas en materia legal serán despejadas por los mejores abogados. Mundo Libro. Donde promoveremos la lectura e impulsaremos a los nuevos escritores a publicar sus obras. Mundo Kicks. Descubre el mundo a través de los ojos de un niño. Mundo Latin Fest. Música, diversión, cultura y entretenimiento en el primer festival de música latina de Georgia. Esto es solo parte de lo que traemos para ti en esta nueva etapa. Únete a nosotros, vive el cambio con Mundo Now y síguenos en nuestras redes sociales.